Personalmente me considero una persona muy curiosa, de hecho muchos de mis actos están guiados meramente por esta cualidad. Como una vez que empecé a investigar sobre sostenibilidad y cuidado medioambiental y terminé postulándome en un campamento de una ONG en Uruguay que enseñaron sobre estos temas, o como cuando con una amiga, por querer aprendernos sobre RCP, terminamos en la plaza de voto en un curso del gobierno tratando de revivir muñecos. Siempre di por hecho esta característica de mi persona. Nunca me cuestioné por qué cuando veo a una persona que me llama la atención, tengo el deseo de ir, acercarme y conocerla, o cuál es la razón de mi gusto por aprender cosas nuevas. Sin embargo, cuando empecé este proyecto, tal vez por mi naturaleza curiosa o por simple casualidad, se vino a la cabeza una pregunta. ¿Qué es exactamente la curiosidad? ¿En serio nunca nadie se preguntó cómo se origina en el cerebro? ¿Cómo funciona? Resulta que sí. La neurociencia ya se había hecho las mismas preguntas que yo. Sin embargo, no hay una respuesta exacta desde el lado científico aún acerca del funcionamiento y accionar de la curiosidad en el cerebro a pesar de haber varias hipótesis. Fue ahí cuando me di cuenta que iba a tener que buscar las respuestas a mis preguntas por mi cuenta y la mejor manera que encontré para saciar mi curiosidad fue jugar con la curiosidad de alguien más. Para hacer esto, primero tuve que preguntarme si se puede estimular la curiosidad. Una vez que me dije que sí, empecé a buscar la mejor manera de hacerlo y me di cuenta que en general a las personas le llaman la atención lo diferente. Algo que está en un lugar que no debería estar. Algo fuera del contexto. Es por esto que quiero que levante la mano. ¿Quién de acá? Se preguntó en algún momento que era esta caja que tengo al lado. Tal vez algunos pensaron que era algo que se olvidaron de sacar. Algo que dejaron ahí a propósito. Y calculo que ni siquiera levantaron la mano o no le prestaron atención. Este mismo experimento lo hice encisado. Es lo que voy a pasar todos los fines de semana. La diferencia es porque allí lo dejé en un lugar común donde pasa mucha gente durante todo el día y le pude un cartel más chico que decía, si te acercaste a ver, dejá una marquita. Para yo poder tener constancia, ¿cuántas personas les llamó la atención esta caja? El cartel terminó así. Al parecer, a muchas personas les dio curiosidad esta caja y quisieron saber por qué estaba donde estaba. A partir de esto, la mejor definición que pude encontrar de la curiosidad fue que es el deseo de querer saber más sobre algo o alguien que nos llama la atención y genera un impulso que nos hace hacer cosas para satisfacerla. Aún así, esta la definición no terminó de convencerme. La sentía muy técnica, muy de diccionario, muy limitada. Un humano crece a partir de su curiosidad por el mundo. La personalidad de alguien está muy marcada por lo que nos llama y nos interesa. La curiosidad va cambiando, no nos llama todo lo mismo, ni en la misma época de la vida. Entonces, ¿se puede dar una definición concreta? Definirla es intentar encasillarlo en una sola oración y esto es muy difícil. Yo intenté hacerlo y encontré una interesante analogía. Es una llama. Así como escucharon. Una llama. Como si fuera fuego. La diferencia es que esta nunca se apaga. Aún así, a pesar de no apagarse, esta ya no puede achicarse. ¿Cómo? Bueno, puede ser cuando un tema te dejó intensar, cuando tu curiosidad fue saciada o incluso puede que nosotros mismos la limitemos a no querer prestarle atención a algún nuevo interés. Pero así como puede achicarse también puede crecer. Simplemente hay que escucharla e incentivarla. ¿Un nuevo tema llamó tu atención? ¡Investigalo! ¿Ya lo investigaste? Probablemente ahora tengas más preguntas. ¿Te dejó de interesar el tema? Bueno, ponete en campaña para buscar algo nuevo. Con tan solo hacerte la pregunta de qué es lo que te interesa, ya estás activando esa curiosidad que había amenuzado. Y es que escuchar e incentivar esta llama a la que nosotros llamamos curiosidad, puede llevarte a hacer cosas que nunca creíste que ibas a hacer o incluso a conocer lugares y personas nuevas. Así, haciendo una llamita chiquitita, un gran incendio. Gracias por estar aquí. ¡Aplausos!